Que bonitas chiflas, gracias No me cabe el pinche sombrero wey Ahí va Buenas tardes Cualquier queja con producción Él tenía una misión Y la misión era conseguirme un bigote No lo consiguió Tuve que improvisar Cualquier queja a producción Y este pinche sombrero parece de bebé O para perros No me cabe en la cabeza Igual me tengo que ponerlo Los audífonos Entonces no me puedo quedar con el sombrero todo el tiempo De hecho yo no escucho nada ahorita No sé cuánto voy a durar con el bigote Tenemos aquí unas cosas Ya me cansé Gente, es que es una cinta que encontré O sea, me preparó una caja Llena de cosas mexicanas Y yo dije, ha de haber un bigote No había bigote Me puse a buscar ahorita en lo que prendía Encontré esta cinta pegada en mi escritorio La quité y me la pegué aquí Probablemente me dé sífilis Bienvenido si eres de otro lado Si eres de México, de donde sea que seas Bienvenido Venezuela, Argentina, Chile, España, Ecuador De todos lados, de todos lados Aquí no hay pedo Todos pistean, güey Todos pistean Eso es lo bueno de ser mexicano Que no importa quién seas Ni de dónde seas Tú te topas una peda y tú caes Y va a haber pisto para ti Y va a haber de tomar Va a haber papitas Va a haber tamales Pero bueno Voy a abrir con ustedes La caja que preparó producción Yo no sé cómo funciona su cabeza Su cabeza funciona de maneras curiosas Aquí tengo la caja Que preparó producción Que no sé por qué razón, motivo o circunstancia Está en una caja de una cafetera Tenemos esto Y honestamente no sé qué es Creo que es de adorno Tenemos esto que dice Viva México Que hubiera estado bien padre Que producción no colgara Hubiera estado bien chingón Tenemos No mames Es un valero, güey ¿Es funcional? Espérate, gente Esto es el diablo Básicamente te voy a explicar lo que es esto No es una maraca No hace ruido Esto es un palo Esto es un coso Que tiene un agujero Y tú tienes que meter esto aquí Pero es un hijo de puta Esto es un hijo de... Porque si no le das te pega Mira Espérate, güey No, es que me da miedo pegarme mis dedos Calmado ¡Chingas a tu madre! Pues no es así Yo soy mala en esto La verdad Nunca lo he traigardeado Por favor Por favor Por favor Ah, casi ¡Chingas a tu madre! Es muy difícil Y deja tú Si no doliera Lo intentaría más veces El problema es que duele, güey Es pura madera Sí, pero es madera como... Duele, está dura Yo un día me pegué en el hocico Si te imaginas todo por... Eh, tenemos un trompo Oye, pero esto cómo se usa Es como un blade blade Según yo lo amarrabas aquí Y ta, 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 ta ¿No? O nomás lo enrollas Esos más difíciles Sí, güey Pero yo nunca he visto uno así Sí, pero de abajo hacia arriba ¿Cómo, güey? ¿Aquí? Loco, si soy mexicana, te lo juro ¿Aquí lo envuelvo? Si soy mexicana Mira, taco, taco, chimichanga En mis tiempos no eran así, güey En mis tiempos ya estaban puestos aquí Una vuelta arriba y enrollas abajo En mis tiempos no eran así, güey ¿Así? No, güey ¿Cómo va a ser así? No Pero lo enrollo, enrollo, güey ¿En esto o en la puntilla esa? No, güey No se puede No, mames No, gente Esto se va a salir Esto se va a salir No, no Se sale Se sale En mis tiempos eran diferentes, güey Y yo recuerdo que eran con un No era con este tan grueso Era uno más delgadito Matraca La matraca Ay, esas son las duras, güey ¿Te voy a explicar algo? Hay dos matracas Dos tipos de matracas Las buena onda Las buen pedo Las que le haces así Y suenan Y están las hijos de puta Que están duras, güey Y tienes que darle con todos tus huevos Y suena más fuerte Ahí te va La matraca que tenía ¿Se acuerdan del primer El primer año de Stimsy? Que era una igual Que estaba bien pinche dura Gente, claro que la sé Pero estas de las duras Ya me ha pasado Aparte ya se rompió, güey Está bien chafita Grande producción ¿Sabes qué siento? Que el presupuesto Que le doy a producción Para cosas del stream Se gasta el 10% Y lo demás Se compra cosas, güey Siempre está ahí tenis nuevos El hijo de su madre Siempre está ahí tenis nuevos En FIFA Points Sí le hace el movimiento Muñeca Míralo, míralo Siento que se me va a reventar La puta cara No voy a hacer coraje Es un ruido muy cagante Esta, la matraca Esta, de hecho suena muy bajito Una matraca Suena como Como Balazos, loco Suenan bien fuertes Bueno, no como balazos Pero Suenan bien fuertes ¡No! ¡Un yo-yo! Loco Hace mucho que no uso un yo-yo Te voy a confesar algo Nunca supe usarlo Güey Es que estos son muy Básicos, güey No trae ni el agujerito Para poner tu dedo O sea, no sé si esto es profesional O algo, güey Que la gente profesional en yo-yo No venga con agujerito En mis tiempos Si venían con agujerito Yo nunca fui buena Para el yo-yo La verdad Pero siempre he comprado Porque estaban bonitos Y luego salieron unos Que brillaban, güey Estaban bien chingones No es por asustarlos Pero de ver El tamaño del hilo Creo que está muy chiquito, eh ¿Cómo hago el doble nudo aquí? Gente, mi cabeza no me da Ahora sí, cabrones ¿Están listos? Párense para ver A la eminencia En el yo-yo ¿Cómo era, güey? ¿Era hacia enfrente? De los dos, ¿no? ¡Sube, perro! ¡Sube! La eminencia del yo-yo ¡Sube, perro! Dale, perro, por favor ¡Ahí está! Es un yo-yo chafo Ahorita me voy a ver Un tutorial de un trompo De un pinche Del otro coso que tenemos Y del otro Y lo voy a vencer Los tres, vas a ver Tenemos Más cositas Que hubiera estado padre Que producción pusiera en el fondo Tenemos popotes Con sombreros Y llamas del Fortnite Cosas de decoración Más cosas de decoración Y tenemos collares Definitivamente Producción Se llevó unos tenis nuevos Con el presupuesto Para la noche mexicana Definitivamente ¡Disfrútenlos, producción! Te voy a compensar una cosa Yo de chiquita Me comía estos collares No me los comía Los mordía Los chupaba así Siempre, güey O sea, no me los comía No los masticaba O sea, no los masticaba Nomás los mordía así Son míos Bueno, ahorita son míos El problema es que en ese tiempo Te daban uno en la escuela Y de repente ¡Ay, te lo cambio! Es que el mío es verde Y el tuyo es rojo Te lo cambio Y yo así ¡Sí! Estos me gustaron Estos están padres Y aparte los podía hacer Más chiquitos Mira, te muestro Por ejemplo Yo decía ¡Ay, quieres una pulsera! Tú no te preocupes Tú no te preocupes Y los aplastabas así Y se quedaba un rato Y ahora era una pulsera Si lo haces Tienes suficiente creatividad Unas esposas ¿Eso te sirve? En la escuela Si alguien te caía mal Podías amarrarlo Con otra persona Que le caía mal Estos collares me gustan Esta fue una buena compra Esta es mi compra favorita Me gustó Yo quiero ¿Este cómo se llama? ¿Cómo se llamaba este? Voy a ver un tutorial De cómo meter el valero Cómo meter un valero Cómo cachar el valero Se dice Dos minutos Me sirve ¿Se dan cuenta que en internet Viene absolutamente todo? O sea, tú puedes preguntar Cualquier tipo de pendejada Y en internet Va a haber algún cabrón Que sabe de eso, güey Os invíteme al tutorial conmigo Bienvenidos a otro Ah, no, pues sí Qué fácil, güey Este hilo se ve bien cortito Uy, sí, nomás Mira esta chingadera Bien, para esto Vamos a utilizar un valero Que acabo de conseguir Este lo encontré En un mercadito En 40 pesos Uy, sí Con el hilo bien cortito, ¿verdad? Con el hilo bien cortito Pues yo también puedo Bien, para el tradicional juego Del valero Tenemos que No, sí está largo, ¿eh? La cuerda tiene que estar bien desenredada Para que no nos afecte Ajá, desenredada Para poder cachar el valero Tenemos que hacer dos pasos Muy sencillos El primero Vamos a darle un El pasito tonto Hacia arriba Es decir, de esta manera Pero lo importante Es que el valero Sobrepase lo que es El palo Para poder cachar Ay, pendejo Lo que hay que hacer Nada más es Tratar de poner el palito Debajo del valero Pinche tutorial Ustedes sabía, güey ¿Cuántos intentos me dan? 15 Tengo dos de práctica ahorita Dos de práctica ahorita, ¿eh? Nomás para ver qué pedo Ok Pero el problema es que no da vuelta, güey ¿Están listos? Una Dos Espérate, güey Dos Tres Cuatro No voy a poder No voy a poder No voy a poder ¿Qué? Me la pelan, güey Son la evidencia Son la evidencia del valero Estoy muy feliz Creo que nunca me había emocionado Tanto con algo Estoy muy feliz Es más, voy a pagar stream Chao, gente Ya me voy ¿Habrá cambiado el river? ¿Siempre pierde? ¿Ahora el river? ¿Tú pierde? ¿Habrá hemos cambiado La frecuencia del mundo? Les iba a enseñar esto Que cómo son culeros Cómo son culeros, güey Yo me esfuerzo por ustedes, güey Y salen con sus cosas, güey Salen con sus cosas ¿Qué está mexicana? Expectativa Realidad Lo que encuentro es la intención Y el corazón, ¿ok? Ari Game Place no tiene una matraca La matraca Yo tampoco Se me acaba de romper Ari Game Place No tiene No tiene esta madre Que dice Viva México Y Ari Game Place No tiene bigote No hace 20 segundos No hay